Sujetos armados se llevaron y privaron de su libertad a 10 ingenieros de la empresa Ferro Sur la noche del miércoles en la comunidad de vaquería en Aculcingo, informaron medios locales. Las autoridades reportaron que los hechos se registraron cuando los empleados se encontraban en la comunidad de vaquería realizando trabajos de Ferro Sur. Los reportes refieren que sujetos armados encañonaron al personal de la empresa y se los llevaron rumbo a Puerto de Aire, en la zona montañosa en los límites de Puebla y Veracruz. Se realizó un fuerte operativo en el lugar donde policías estatales, con apoyo de la Guardia Nacional, hasta este día jueves se desconocía si los ingenieros fueron liberados o continúan privados de su libertad. Tampoco hay un comunicado por parte de Ferro Sur.